¡Aplausos! 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 Vuelvo al lugar que en el pasado Juntos disfrutamos ¿Qué me hace pensar? ¡Aplausos! Y vuelvo el recuerdo a mi mente De aquellos momentos que quiero olvidar Pero sé que es imposible borrar el recuerdo Que te hace vibrar Entonces he visto el recuerdo De las experiencias que no volverán Y he pasado por la vida Dulce fue ya que yo he de dejar De momentos que con sentimiento He vivido en pleno para disfrutar La cosa es vivir Por el amor y la vida quiero brindar Es que vive la vida Recuerda pero olvida Pero brinda santa y enamórate Pero recuerda que Es que vive la vida Recuerda pero olvida Y si el amor llega que lindo es amar Pero si se borra te vas a olvidar Es que vive la vida Recuerda pero olvida Por eso no le hagas caso al vecino No te importa lo que digas Es que vive la vida Recuerda pero olvida En esta canción me dejo un brindis Hay un brindis a la vida Recuerda pero olvida Pero que hay que querer Hay que adorar Y en estos momentos aquí disfrutar Recuerda pero olvida Recuerda pero olvida Que viva la santa Recuerda pero olvida Hace de mi misma vida Recuerda pero olvida Y si el amor llega que lindo es amar Pero si se borra te vas a olvidar Hay que adorar Recuerda pero olvida Recuerda pero olvida Hay que vivir Hay que adorar Hay que adorar Y en estos momentos disfrutar Hay que adorar Hay que adorar Hay que adorar Recuerda pero olvida A mi A mi la vida me encanta Por eso es que vivo yo en salsa Hay que adorar Hay que adorar Hay que adorar Recuerda pero olvida Vamos Recuerda que hay que adorar Altyazı M.K. Altyazı M.K. Celef Altyazı M.K.